Muy bien, damos continuidad a la Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Es tiempo de saludar a Rodrigo Aurricochea. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Saludarte a vos y a toda la audiencia. Te hemos convocado porque, bueno, quisiéramos tener algunas precisiones de cómo avanza Proyecto Patagones por un lado, después del resultado electoral adverso en las PASO, y cuál es el diálogo que tienen con el electo, ahora candidato a intendente del sector político, Ricardo Marino. Sí, ¿qué tal, Raúl? Sí, así es. Ayer en el día de ayer nos hemos reunido con Ricardo Marino, junto a los otros espacios que participamos en las PASO, donde pudimos proyectar los objetivos que tenemos, que son en común, hablando de proyectos que vamos a llevar a cabo en el gobierno, lo cual nos fuimos muy satisfechos, y realmente creemos que la unidad es la fuerza que necesitamos para lograr el triunfo del 22 de octubre. ¿En esta unidad están todos los sectores del peronismo? ¿Esto lo han podido hablar con Marino? Sí. Sí, hay una unidad absoluta. Ayer estuvimos reintegrados todos los espacios, por el espacio de la doctora Macorini, y el juez en el zone, y el espacio de Susana López fue la propia Susana López, junto a Luis Guerrero. Digamos que, esto más allá que después seguramente vamos a intentar hablar con el propio Marino, vos que estás dentro del grupo, el peronismo está encaminado a respaldar esta candidatura definitivamente. Sí, sí, totalmente. Tenemos que ser maduros, tenemos que saber que es un momento importante, o es un momento donde se va a decidir los destinos del partido de patagones, también de la provincia, también en términos nacionales, y estamos seguros que la forma de lograr ese proyecto es a través de la unidad. Entonces, en virtud de eso, vamos a trabajar fuertemente, arduamente, para lograr unificar los criterios como lo venimos haciendo, y que Marino sea el próximo intendente del partido de patagones. Rodrigo, uno de los temas que uno analiza es, si se juntase todo el peronismo como ustedes plantean, el cabrón electoral que han tenido, y si van todos juntos, no digo que se transponen los votos de ustedes todos para Marino, pero por lo menos si dan imagen de unidad, seguramente habrá muchos peronistas que no acompañan a Marino, que entenderá que ahora es una oportunidad para acompañarlo, para que el peronismo llegue al gobierno municipal. ¿Vos van a trabajar en ese sentido, haciéndole entender al electorado que esto ni al peronismo va más allá de un encuentro político interno, sino más bien apunta a construir un proyecto político para el partido de patagonés? Sí, creemos que lo que estamos haciendo es actuar conforme a la democracia, conforme a lo que se decidió el 13 de agosto, y la reunión que hicimos ayer es como la que hemos terminado en otras oportunidades porque seguimos trabajando, es una clara sensación de unidad que la vamos a resumir en el 22 de octubre, donde Marino va a obtener un triunfo contundente en la suma. En ese sentido, cuando hablábamos en tiempos de campaña en la cual eras precandidato, planteabas aquí en la radio distintos proyectos que tenía tu sector. ¿Vos entendés, interpretás que Marino alguno de esos proyectos va a llevar al gobierno municipal? Sí, sí, la verdad que debo rescatar y debo poner en valor que Ricardo Marino nos ha escuchado. Hemos propuesto una campaña absolutamente atípica de lo que se venía a realizar en campañas anteriores, y si hay algo que debo rescatar de estas reuniones es que nos escuchó, nos dio la atención necesaria, y bueno, y ayer justamente cuando pudimos llevar adelante la agenda de gobierno que propone Ricardo Marino, bueno, contempló todos los proyectos que nosotros habíamos propuesto en campaña. La verdad que para mí es una satisfacción completa para todos los chicos y chicas que nos acompañan, en proyectos patagones, tenemos que recordar que es un espacio nuevo, y la verdad que sentir ese respeto, y ese interés que ha desplegado Marino a uno lo... que genera un orgullo importante y tiene muchísimo entusiasmo, así que vamos a trabajar, repito, y repito, argamente para que Ricardo Marino sea el próximo intendente. Rodrigo, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, a vos, saludarlos a todos y muchísimas gracias. Hasta pronto, que estés muy bien. Hasta pronto. Hablamos con Rodrigo Aurrico Ochea en la mañana de la radio.